Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Colombia y todo el mundo donde hablamos de política, de economía, de empresa, pero sobre todo donde hablamos del modelo financiero en economía sostenible, inteligencia empresarial. En el día de hoy tengo el placer de poder tener un invitado en mi set, como lo es el amigo Jairo Cardona, quien nos viene a hablar de formación empresarial desde el convenio que se tiene con la Universidad Autónoma Latinoamericana y Masterclass de DC Broker. Jairo, bienvenido a tu programa Inteligencia Empresarial, donde vamos a hablar de varios temas en formación empresarial. Muchas gracias Jairo por acompañarme, puede seguir. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a tu programa. Bueno Jairo, primero que todo, ¿quién es Jairo Cardona dentro de la Universidad Autónoma Latinoamericana? ¿A qué te dedicas? Y pues háblanos un poco de la universidad y lo que podemos entrar a ofrecer. Bueno, Jairo Cardona es especialista en finanzas, magíster en administración en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Estamos con la especialización en gerencia financiera, coordinando el programa y sacando adelante otros programas como puede ser el de maestría en gerencia. Perfecto. Te hago una consulta Jairo. El beneficio que brindas a través de estos programas que manejas dentro de tu especialización en gerencia financiera, como también los otros programas que tiene la universidad enfocados al sector empresarial, ¿cuál es ese beneficio que brindas a través de estos programas académicos de alta calidad, que en el fondo llevan un mensaje netamente rentable y de unión empresarial? Bueno, hay que tener en cuenta que la Universidad Autónoma Latinoamericana se ha distinguido por ofrecer programas de alta calidad. El beneficio es, puedo decir que es demasiado amplio y dependiendo del campo en el cual las personas quieran prepararse. En el caso que estamos hablando, por ejemplo, de especialización en gerencia financiera, es bien importante saber que hoy en día estamos hablando de la gerencia del valor, donde encaja mucho con lo que me hablas de inteligencia empresarial, porque vamos a hablar de una administración sostenible, de que ya no es tanto hablar de la rentabilidad a toda costa, sino cómo puede ser una empresa rentable y sustentada en tres pilares básicos, el económico, el pilar ambiental y el pilar social. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros estamos avanzando y queremos promover todo este tipo de prácticas. Ok. Dentro del modelo financiero que ha desarrollado nuestro grupo empresarial de ese broker, mediante nuestro frente masterclass, que es inteligencia empresarial, queremos resaltar esa generación de valor, pero más que todo la generación de valor del recurso humano y que el recurso financiero sea el instrumento de capitalización de esa cadena de valor, que es lo que se busca manejar dentro de este modelo financiero. Y es así como lo podemos ver cómo está conformado este modelo financiero para que también los televidentes tengan acceso a él, cómo está conformado, y ahí lo podemos ver, Jairo, el modelo inteligencia empresarial, que es un modelo financiero en economía sostenible, el cual está conformado por seis pilares fundamentales, donde iniciamos con el más importante de este modelo, que es la pedagogía del recurso humano, es esa generación del valor, pero no a toda costa sobre una rentabilidad, sino sobre esa rentabilidad del tejido social. Ahí nos damos a un paso y es donde nos apoyamos con la transformación digital, que es la que nos permite esa integración de todos los procesos a nivel interno como a nivel externo, para que podamos funcionar de una manera mucho más óptima. Teniendo en cuenta este tercer paso, Jairo, que es la seguridad corporativa, que es donde realmente no solamente es la seguridad a nivel físico de las instalaciones de la propiedad privada, sino también la seguridad a nivel interno de los empleados, de los colaboradores, de la estructura física, de la estructura externa, también de las amenazas que las empresas pueden llegar a tener por las diferentes políticas de Estado que se puedan llegar a generar en contra del tejido empresarial. Tenemos un cuarto punto que es geopolítica estratégica, que es ese aspecto de inteligencia empresarial que se aplica netamente y ese concepto de contrainteligencia empresarial, que es donde se toman las decisiones a nivel interno de la empresa, pero que tienen un impacto a nivel geopolítico, que es donde vamos a entrar a hablar ahora en unos momentos. Y también sigue un quinto punto que es el medio ambiente, lo que tú acabas de hablar con la generación del valor. Y un sexto punto que es el gobierno. Dentro de este modelo financiero de economía, sostenible inteligencia empresarial que acabamos de hablar, ¿cómo ves ese impacto dentro de este modelo financiero en lo que tiene que ver con la pedagogía de la especialización en gerencia financiera y de lo que podemos elaborar con la Universidad Autónoma Latinoamericana, Jairo? Bueno, observando los seis fundamentos básicos que presenta la gerencia empresarial, creo que hay mucha labor que realizar, especialmente desde el campo humano, porque yo creo que hay que trascender esa visión que se tiene del ser humano como más que un recurso, transformarlo en talento humano dentro de la organización. Entonces, es uno de los pilares fundamentales que está mostrando en la agenda de lo que es la gerencia empresarial y desde esa perspectiva vamos nosotros a partir a llegar a elementos mayores, como puede ser el caso de la seguridad. Y sobre todo, me encantó mucho lo que dijiste, hay que pensar con la seguridad, pero en primera instancia con la seguridad del ser humano dentro de la organización. Si bien es cierto la seguridad de las propiedades, plantas y equipo, y hoy en día la seguridad informática es fundamental y no la podemos descuidar, claro, claro, porque es que todo, vos sabes que incluso después, a partir de la pandemia, todos los elementos de informática y de virtualidad se dispararon. Entonces, desde la perspectiva. Todo el consumo digital se disparó y al dispararse, pues obviamente también los índices de seguridad van cambiando. Es como así vamos a dar paso a unos cortes comerciales y continuamos con el tema que está muy, muy candente. Retornamos a tu programa Inteligencia Empresarial con nuestro amigo Jairo Cardona de la Universidad Autónoma Latinoamericana, dando espacio a nuestra sección Impacto Económico. En Impacto Económico queremos tocar un tema que es bastante relevante para los televidentes Jairo, y es precisamente qué impacto económico ofrece este convenio que tiene la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma Latinoamericana y Masterclass desde ese broker, ese modelo financiero en economía sostenible. Bueno, si miramos las cosas desde una perspectiva bien amplia, el impacto va a ser total, porque vamos a lograr preparar a profesionales con altas calidades en el desempeño de sus funciones, y no solo desde el punto de vista financiero como lo hemos venido hablando, sino desde el punto de vista tributario de elementos de derecho. Y adicional, y sin perderlo de vista, porque yo creo que es lo que más debemos de tener en mente, vamos a generar un impacto económico importante a partir del tratamiento que le vamos a brindar a los colaboradores que nosotros tenemos y que se va a transferir a todos los que están en nuestros cursos, porque vamos a entender que no tenemos trabajadores en una organización, sino colaboradores. Y a partir de ese momento, yo digo que el impacto que se genera va a ser grande, porque cuando tú tratas a alguien dentro de una organización como si fuera un colaborador, se siente casi que propietario de la misma empresa. Entonces, desde esa perspectiva vamos a generar no solo valor particular para cada persona, sino el valor que se genera también para la organización por la mayor productividad que podemos obtener. Así es, es resaltar dentro de las habilidades que tengan nuestros colaboradores, resaltar esa inteligencia emocional como persona para que pueda engranar de una mejor manera dentro dentro de ese ecosistema laboral en el cual él se va a desempeñar dentro de la organización. Es así como de esta manera se potencializa la productividad dentro de una organización, dándole importancia al ser humano. Por eso la pedagogía del recurso humano, que muy bien también la detalla acá Jairo, pedagogía del talento humano, porque vas a potencializar el talento de esa persona mediante su inteligencia emocional, mediante lo que es como persona, el ser humano como persona, brindándole herramientas Jairo como las que nos da la transformación digital, todo lo que tiene que ver con las herramientas de la nueva era. Ya no era la clase de, bueno, nosotros dimos clases ya Jairo, tú que fuiste profesor mío, dimos clases no tan digitales, pero sí ya un poco más fuera de la tiza y del borrador, mi querido profesor, que bastante paño nos causó a los que dimos clases en su momento, no, con tiza y borrador. Pero todo evolucionado y la transformación digital hoy en día te permite que la educación trascienda un poco más allá por las herramientas que nos da la transformación digital. Y ese es el impacto que también tiene, porque pues si tú le das a la persona, al ser humano, enalteces en él su talento y además le entregas las herramientas para que él ejecute su labor de una mejor manera, la productividad inmediatamente se va a elevar, teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta que también debemos cuidar el impacto social que debe generar la actividad económica que tenga la empresa, Jairo. Claro, a partir de lo que estás diciendo, se podría pensar en lo que alguna vez un autor como Omar Aktuf en administración hablaba de la administración renovada. La administración renovada está teniendo en consideración esos tres pilares y no solo nosotros podemos pensar en la rentabilidad a toda costa, sino que tenemos que pensar en la rentabilidad, pero la rentabilidad sostenible, rentabilidad sostenible. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa rentabilidad sostenible va a tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, que bastante que lo necesitamos. Y fuera de eso vamos a tener en cuenta el impacto que vamos a generar desde el punto de vista social, desde el punto de vista social teniendo, no hablemos de empleados, hablemos de colaboradores que cada vez van a dar más porque están sintiendo que la organización también está dando. Entonces mira que es un cambio radical y lo que hablabas, por ejemplo, de todo lo que es la tecnología, pues eso hoy en día la educación rompe barreras, porque si bien es cierto la educación face to face, es importante de estar en contacto con las personas, pero también es muy importante que se logre llegar a... Dinamizar la educación. Y se llega a multitud de personas en diferentes lugares, con diferentes herramientas. Entonces es algo en lo cual también tenemos que apoyarnos y no podemos dejarlo de lado. Claro, de hecho hay modelos académicos, Jairo, vos sabes que estamos por aplicarlos también en la universidad y es donde estás en vivo con el profesor, con el personal que puede estar físicamente y presencialmente contigo en la clase, estás transmitiendo en vivo, pero también te queda acumulado el material para que otras personas posteriormente lo puedan revisar. Damos espacio a unos cortes comerciales y continuamos con nuestra conversación con nuestro amigo Jairo Cardona. Excelente. Nuevamente aquí en Inteligencia Empresarial, hablando de un tema fundamental, formación empresarial bajo el convenio de la Universidad Autónoma Latinoamericana y de ese Broker Masterclass. Es así como te hago esta pregunta en Hablemos de Negocios. En Hablemos de Negocios, Jairo, ¿qué se viene para este 2022 con este convenio Universidad Autónoma Latinoamericana y de ese Broker Masterclass? Bueno, en esta alianza estratégica que pretendemos desarrollar, es importante mencionar algo que, ahí lo dejo inquietud ustedes, que sea en febrero, un seminario gratuito, donde estemos mostrando todos los elementos de la gerencia empresarial, y de la inteligencia empresarial, incluso lo que mencionabas ahora, de inteligencia emocional, porque todo también va a encajar, porque los dirigentes de hoy en día deben manejar una gran inteligencia emocional. Entonces, a partir de ese seminario, pues ya podemos empezar a hablar de otra serie de cursos que se pueden dar progresivamente en el desarrollo del próximo semestre. Y no solo del próximo semestre, sino en todo el año podríamos generar una serie de cursos que van a impactar positivamente en los empresarios, y valga decir esto, no solo de Antioquia, sino de Colombia, porque lo que decíamos ahora de toda la tecnología, podemos desarrollarla y enviar mensajes a diferentes latitudes, porque esa sería una idea bien importante. Claro, de hecho, se había gestionado y lo que se ha manejado es revisar un seminario virtual totalmente gratuito para los televidentes de este programa de inteligencia empresarial, donde vamos a tener la oportunidad de transmitir realmente lo que es el modelo financiero de economía sostenible, donde van a poder tener las herramientas fundamentales para que se puedan desarrollar como empresarios exitosos en cada uno de sus segmentos. Es así como el seminario te brindará herramientas, te brindará conocimiento, te brindará todo aquello que puedas necesitar para poder ejecutar esos proyectos que tienes pendientes como emprendedor o como empresario. La idea, Jairo, es también que este seminario se desglose en cada uno de los pilares fundamentales que tiene este modelo y se haga un curso por cada frente, donde al final de la ejecución de estos seis cursos la universidad podría entregar una certificación o un diplomado de acuerdo a lo que se vaya a establecer para la ejecución de estos mismos estudios académicos que queremos hacer con Universidad Autónoma Latinoamericana de ese Broker Masterclass en lo que tiene que ver inteligencia empresarial. Es algo muy importante para los empresarios, pero ese impacto que genera este modelo donde se tiene en cuenta impacto económico, donde se tiene en cuenta impacto social y donde se tiene en cuenta el impacto ambiental, ¿cómo lo dislumbras para la economía del siglo XXI? La economía del siglo XXI debe ser una economía distinta y yo creo que se deben generar ya rupturas, hay que romper paradigmas y de hecho si no se rompen esos paradigmas no vamos a salir adelante porque igual hemos visto, si bien es cierto uno puede hablar del progreso que se da, pero también hay que hablar del castigo que se le ha dado al medio ambiente y es ahí donde yo digo que tenemos que empezar a hacer rupturas, a bajar paradigmas existentes, que solo la rentabilidad es lo que cuenta, no, lo que cuenta para nosotros es ese impacto que podemos generar desde todos los frentes, si bien es cierto una organización tiene que ser rentable porque si no, no sería organización, pero no puede generar solo rentabilidad sin generar un impacto positivo sobre el medio ambiente, que bastante lo necesitamos como lo decía anteriormente. De hecho, ahí está este nuevo impacto que se está manejando, está basado en los EDS, que son las estrategias de desarrollo sostenible, que es interesante que los televidentes puedan observarla, para que sepa de qué estamos hablando y cuáles son los indicadores sobre los que se deben basar esta economía sostenible. Y es primero que todo generar estrategias que desarrollen generación de empleo, que generen desarrollo en bienestar, en educación y salud de calidad, que generen estrategias de desarrollo que mejoren una sociedad incluyente, como también estrategias que desarrollen un sostenimiento ambiental y ecológico, un crecimiento económico, una innovación sostenible, donde podamos tener también sociedades sostenibles, pero también con una producción y un consumo responsable, bajo una seguridad corporativa y obviamente haciendo una cohesión estratégica. Estos EDS que ustedes ven ahí, estrategias de desarrollo sostenible, están soportadas en los que se conocen como ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que para la empresa y bajo este modelo financiero de economía sostenible, se llaman estrategias de desarrollo sostenible o EDS. Es como así queremos también que sepan que este modelo financiero de economía sostenible está soportado en estos indicadores de gestión a nivel de ONU, porque esto lo está gestionando la ONU para que los países seamos sostenibles en el tiempo. Es así como te queremos pedir unos tips, Jairo, empresariales bajo este mismo modelo para que las economías puedan ser sostenibles en el tiempo. Muy sencillo. Están casi en todos los pilares que ustedes están mostrando en DSA Broker con su inteligencia empresarial. Yo digo que el primero que debemos de tener en consideración es el humano, el ser humano. El ser humano dejemos de considerarlo como un recurso. Empecemos a darle el valor de talento humano dentro de la organización, sin importar el cargo que esté desempeñando. Cada cual tiene su propio talento. Tú tienes el tuyo, yo el mío. La señora que nos arregla todo tiene también su propio talento. Entonces, eso es lo que tenemos que respetar. Es el primer tip que le daría el tratamiento al ser humano, sin soberbia, sin vanidad, sino entender que entran a formar parte de ese engranaje que es la organización. El segundo aspecto bien importante es que siempre pensemos las finanzas en términos no de utilidad, sino de valor. ¿Qué valor vamos a generar? Porque cuando uno piensa en términos de utilidad, en última instancia sale destruyendo valor. ¿Por qué? Porque es que la utilidad no está generando el valor que vos vas a tener si vas a tener un aspecto clave dentro del desarrollo de las personas y del desarrollo del medio ambiente. Así es, Jairo. Es como de esta manera cerramos nuestro programa de inteligencia empresarial con estos tips que Jairo Cardona de la Universidad Autónoma Latinoamericana nos trae para tu programa de inteligencia empresarial. No te pierdas nuestro programa. Te damos aquí siempre las mejores herramientas para ti, señor empresario y emprendedor. ¡Gracias!